¿Cómo te llamas? Soy de acá, de Pueblo Nuevo. Hace años yo que vengo haciendo, vengo a la gimnasia ahí de la salita. Me siento bien, gracias a Dios. Por lo menos estamos bien, hay que seguir adelante. Primero me sumé como, no sé, diversión, después me sumé al grupo del profe, porque soy paciente crónico también, tengo cáncer. Entonces, y siempre me gusta compartir esto. Actividad física, todo eso. La actividad física es lo mejor, porque uno mantiene su cuerpo, y otra como esto, te socializas, tenés amistad, y eso es lo que mejor te hace para poder salir de la enfermedad. Vengo del plan Loteba Verón, de la gimnasia saludable, porque es bueno, es lindo que todos los años hagan esto, porque uno se puede relacionar con las otras actividades, otras amigas, conociendo, y aparte que es bueno para la salud, porque esto de crónicas que se han juntado, yo no las conocía, y nosotros, o sea, la gimnasia en sí es muy buena para los huesos, para la actividad física, o sea, del mental. Entonces, es muy lindo, porque a esta edad uno no piensa que va a tener gimnasia, y la verdad es que agradece un montón, y gracias al gobierno, gracias a los profesores. Todo eso es lindo, porque uno puede sentirse útil a esta edad. Toda la gente, a todas las personas de la tercera edad, las invito, las invito para que vengan a, asistan en cualquier lugar de su barrio, debe haber algún profesor, o conectarse con el gobierno, con cualquiera vecina que escuchen por ahí, que digan, voy a actividad física, gimnasia saludable, zumba, lo que sea, incorpórense, que les va a ser bien a la mente, la salud, los huesos, todo, porque llega una edad en que ya los huesos no los dan más. Entonces, como les decía, ya hay que darle un movimiento al cuerpo. A esta edad todo se pone duro. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¡Dale a tu cuerpo, Alegría Macarena! ¡Eh, Macarena!